Bañándose estaba Teresa Cuando entró una llamada Ya se esperaba y a esa Ya le cargó la chingada Con feria puso el perico Salió pa'l de pa' del güero Ahí se encontró a los matones Y la quisieron violar Pero Teresa muy viva No se nos iba a dejar Sacó el arma del bolso Y empezó a tirotear Con la ayuda del padrino Agarró rumbo pa' Europa Se encomendó a Malverde Se decidió de su tierra Así es que empieza la historia De Teresa la Mexicana ¡Y sin mirar pa' atrás, mija! Una vez ya establecida Se nos movió con Santiago Un traficante local Que más tarde moría Llevándose a Teresita Directito a la pena Su compañera de celda Tenía unas bajo la manga Afuera tenía un pergamento De polvo y no de cemento De socia Ella la invitaba Pa' disfrutar El momento Y ahí conoció a Yacicor Un ruso rematón La ayudó en el negocio Y agente le presentó Movía a ella Todo el cartel Era ella ¡Qué chuchacho! ¡La patrona! En todo el continente No había otra más fregona Que Teresita Mendoza Se regresó a su tierra Armada con la vengarza Se lanzó A la matanza Seiscientos detectivos La resguardaban en casa Cuando se armó el tiroteo Hubo una gran confusión Nadie más supo que fue De la reina del sur ¡Ella! ¡Gracias! 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 Pégase, parcero, tenemos una botella. Sí, ya no sé. Mira, Tachita. ¿Dónde está? Por no sé. Sí, falta un güey, qué pedo. ¿Dónde está? Cero, calma.